Una ciclista terminó con lesiones de gravedad luego de colisionar con un triciclo cuando se encontraba manejando sobre la avenida Chetumal. Datos recabados indican que Adriana Navarrete Zavala estaba saliendo del centro comercial Bodegas Barudi cuando tomó su bicicleta con dirección hacia su domicilio, circulando en sentido contrario sobre la avenida Chetumal. Cuando llegara el cruzamiento de la calle Santa Lucía del fraccionamiento Caribe, no se percata que el conductor de un triciclo estaba haciendo su alto marcado con disco fijo, por lo que Adriana se impacta de lleno con las tablas de madera que Arsenio Paul, de 51 años de edad, estaba trasladando su triciclo. A raíz de la caída, la conductora de la bicicleta terminó con lesiones de gravedad en la pierna derecha, por lo que elementos de tránsito que acudieron al percance entre ciclistas le dieron parte a los paramédicos de Lorenzo. Posterior del arribo de los paramédicos, Adriana Navarrete Zavala fue atendido por los rescatistas, quienes le entabrillaron la pierna derecha, la cual presentó una posible fractura. Luego de ser atendida, fue trasladada al Hospital General para su atención médica. Mientras que Arsenio Paul, de 51 años de edad, invitado a que acuda a resolver el problema, a la dirección de tránsito, debido a que su triciclo fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la bicicleta, hasta que lleguen a un acuerdo entre ambas partes involucradas. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.